Pero pues, por favor, les recuerdo de verdad que no sé si, no se me pasó a nadie que haya, no, creo que todos iniciaron sesión ya. Listo, igual si van llegando los demás, bueno, esperemos que lleguen a tiempo. Por el momento, bueno, recuerden que esta es la categoría fuego, yo respeto que ustedes hayan tomado este horario, los grupos, este grupo personalmente o básicamente de fuego, queda entre 15 a 20 personas, es decir que si algunos pueden los lunes y los miércoles, todavía hay muy pocos ahí, hay alrededor de 10, 12, si pueden cambiarse bien, si no, quédense en este horario. Yo, o sea, yo ayer vi muy poquitos, pensé que iba a la distribución, iba a ser mitad y mitad, pero igual, si necesitan este horario, por mí no hay problema, igual este grupo siempre va a quedar así, entre 15, 20 personas máximo, porque, pues obviamente yo necesito también participación de ustedes en este espacio, pero pues hoy voy a explicar el patrón especial. Por cierto, ¿están viendo pantalla en estos momentos? ¿Están viendo un PDF? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, perfecto. Thank you. Denme un momento que acabo de entrar. Otra cosa también, la puntualidad, por favor. Siempre 7 y 5, daré comienzo. Yo sé que a veces pasa eso de que se cayó el internet, que es que estaba intentando, pero por favor, siempre on time, a tiempo. Mr. Nicolás. Mr. Nicolás, hello, Nicolás. Hello, teacher. Hello, my friend, good evening. Ok, listo, iniciamos. De antemano, pues ustedes saben, a mí me interesa y me parece importante que siempre, antes de iniciar una sesión, le entreguemos esa intención. Yo no sé ustedes en qué creen. Sí les pido que crean en algo, así sea en el dinero, en algo superior, es decir, es respeto de ustedes, o mejor dicho, respeto, lo que ustedes vayan a creer, pero sí crean en algo, porque eso es importante. Si uno tiene una creencia y le entrega esa fe a eso que ustedes crean, llámenlo Dios, universo, padre, madre, como ustedes quieran llamarlo, Jesús, pero crean en eso, entreguenle siempre su día o la noche, porque de verdad es importante entender que nosotros tenemos un propósito en esta vida y si no lo reconocemos en espacios mínimos, pequeños, pues va a ser importante. Entonces, por favor, si pueden, cierren sus ojos, concéntrense en lo más bonito que tienen en estos momentos de la vida, quizás sean sus hijos, quizás sean sus padres, su familia, quizás sean los domingos, de pronto que tienen el día de descanso, un regalo que les dieron hace poco. Traigan esa energía bonita de eso que tienen, porque de verdad, cuando uno trae esas energías bonitas, pues se expande un campo impresionantemente bello. Así que les pido, por favor, escuchen esta oración, que es un canto para la vida. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla libre. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, nuestro yo en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas, con todas las demás criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda luz, en toda existencia, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, para que podamos experimentar la sabiduría que habita en todo. No permitas que las superficialidades del mundo nos engañen e impida nuestro crecimiento. No nos dejes caer jamás en el olvido de que tú eres el poder y la gloria. La canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Padre, madre, que tu amor esté solo, donde nuestras acciones crecen, que así sea. Listo. Ahora sí, importantísimo, yo les había dicho la última vez en clase que nosotros vamos a manejar un patrón bien particular para aprender inglés. Es decir, necesitamos entender, y lo explicaba la última, en el grupo de ayer. Miren, yo a este grupo le elegí 256 verbos para un año. Y yo dije, bueno, de pronto de a 15, 20 verbos apenas es suficiente. Y creo que tendrán suficiente en cuanto a estructuras. Y cometí un fatal error en ese momento porque con 9 verbos creamos más de 3,500 mundos. Con 9 verbos. Imagínense que hubiéramos hecho con 256. O sea, de verdad no hubiéramos alcanzado si hubieran saturado. Les pido que, por favor, sean conscientes de eso. Uno no, por tener más información del inglés, no está siendo el mejor. Créanme, quítese ese chip de tener más, es mejor. No, cuando uno tiene poco, pero tiene una calidad en eso de poco, es decir, en compañías. Pongámoslo en ese caso. Tengo muy poca compañía, pero es una compañía de calidad. Es una compañía que uno sabe que siempre va a estar con uno. Son muy pocos, sí, pero sabe que es de calidad. Así va a pasar en este curso. Van a recibir muy poca información, muy simple, pero de una, digamos que de una profundidad de verdad realmente maravillosa. Entonces les pido que, por favor, todo lo que vayan a notar en estos momentos, lo anoten en sus cuadernos, porque voy a explicar el patrón con el que damos vida, a lo que vamos a, digamos que a intentar descifrar desde sus experiencias. Pero pues lo voy a explicar muy claro hoy en español, porque de verdad, esta semana es de contextualización general. Conozcan el método, que sepan un poco que ya vieron cuál va a ser nuestro plan de estudio. Y hoy voy a explicar el patrón geométrico y, pues, de colores que vamos a estar usando. Así que, por favor, pongan mucha atención a esta explicación. ¿Están viendo tablero en estos momentos? Yes, yes, no, no. Yes, 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 yes. Ok, ok, listo. Entonces, fíjense algo que sucedía en, o que me sucedió durante mucho tiempo, y es que yo pensaba, perdón que se me desconectó acá este, esta cámara, Bueno, yo pensaba que cuando uno tenía, o mejor dicho, yo, mi mente el año pasado estaba en una dimensión todavía cartesiana, o mejor dicho, un plano en 2D, y siempre llegaba y decía lo siguiente, algunos recordarán, yo decía, bueno, hay una línea de tiempo que debemos definir, ¿cierto? Y hay una línea de espacio que debemos definir, tiempo y espacio, y siempre marcaba esos dos, y los tres tiempos y los tres espacios. Grave error. Ya no podemos seguir con esa mentalidad, ya no está en nuestros planes. Ahora va a ponerse un poco complejo para los, digamos que los que estaban desde el año pasado, porque yo voy a manejar ahora la estructura en tercera dimensión. Quienes sepan de diseño, quienes sepan de arquitectura, quizás tengan conocimiento, se van a dar cuenta que cuando uno usa un plano de tercera dimensión, pues las cosas cambian definitivamente. Empecemos con algo importantísimo, y es que en el principio de todos los principios, lo único, y les pido por favor sean conscientes, lo único que necesitan tener claro es que todo se teje alrededor de un verbo, es nuestro campo de gravedad, el verbo es el único que tiene sentido en una oración. No, o sea, no estoy diciendo que ahora los sujetos y los adjetivos y los sustantivos no tengan sentido, pero estoy diciendo que si el objetivo hace algo, es cambiar el escenario de todo lo que se va a mover alrededor. Entonces, empecemos aclarando esto. El verbo siempre tiene esa particularidad de... Uy, mister, Oscar, ¿está acá? Oscar, ¿está acá? Yes, teacher, yes. Men, pero estoy en clase, Sumer se me está hablando acá por interno y yo estoy en clase. Entonces, tienen que tener en cuenta lo siguiente, y es, el verbo tiene la capacidad de estructurar todo. Por favor, métase en eso hoy a la cabeza porque voy a hacer un ejercicio muy simple, de hecho, con un ejemplo del simple tense. Entonces, decimos verbo. Vamos a iniciar inmediatamente, tanto en español como en inglés, con un verbo. Empecemos con uno sencillo que es to dream, como para seguir el hilo de lo que habíamos hablado en la última sesión. Entonces, el verbo to dream, recuerden que siempre cuando yo digo el tú, siempre está el tú, es porque significa un verbo en infinitivo, significa dormir en este caso. Si digo to play, jugar, to speak, hablar, siempre en infinitivo, ya eso debemos dejarlo claro. Entonces, este verbo de to dream tiene algo muy importante, y entonces nos crea la primera línea del espacio-tiempo que vamos a definir, y voy a pararme aquí encima, pero pues espero que ustedes estén viendo ahí cómo empieza esto. Entonces, en el centro se definió, y ya me definió este verbo, una arriba, una abajo, pero también este verbo me puede definir atrás, adelante, fíjense que aquí se va a formar un tipo de X, por eso la perspectiva acá va a ser muy importante, dénse cuenta del uso de la perspectiva, porque acá voy a crear la siguiente línea, que ya me crea un plano de tercera dimensión. ¿Listo? Ay, perdón, yo corro esto acá, y corro esto acá un poquito. Déjame un momento acá. Ya. Entonces, un plano de tercera dimensión. Este verbo va a moverse por todos esos espacios, y va a tener en cuenta el movimiento de esos espacios. Entonces, comenzamos con el primer movimiento que tenemos acá. Comenzamos. Primero decimos acá. El verbo to dream tiene siempre y todo verbo, por eso lo que yo haga acá es lo que ustedes van, obviamente ya lo empezaré a explicar, es en inglés, para que ustedes ya se vayan acostumbrando a escucharlo, y créanme que no va a ser complejo siempre y cuando yo tenga en cuenta qué lenguaje específicamente está usando el teacher, o mejor dicho, me quiere mostrar el teacher en este caso, por eso lo hago muy claro en español. Entonces, tengo el primer espacio de creación que hace un verbo, y lo primero que crea un verbo es un sustantivo propio. ¿Listo? Sustantivo propio. ¿Cuál es el sustantivo propio? Normalmente conocido como las personas, es decir, lo que crea el verbo específicamente. Los nombres propios, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el nombre propio o la persona que crea el verbo to dream? ¿Quién sabe cuál es la regla para yo dejar? Porque es que quiero, es que, porque miren, me pasaba el año pasado, yo decía, bueno, enseño un verbo, pero ¿cómo hago para que la persona tenga en cuenta que tiene que ponerle un sustantivo, y tiene que ponerle un adjetivo, y no tengo tiempo para enseñarle sustantivos y adjetivos? Necesito una regla, una ley básica que me ayude a moverme. Fácil, pongo acá dream, inmediatamente después pongo er, dreamer, y ya tengo soñador, que es el sustantivo propio de soñar. ¿Listo? The dreamer. ¿Listo? Ya tengo el primer espacio importante, y es ya hay una mente que está pensando ese verbo. Métase en eso en la cabeza en cuanto a que vayamos paso por paso descifrando esto. Entonces, tengo el sustantivo propio, dreamer. ¿Listo? Ahora, yo lo corro acá un poquito, para que se vea. Bueno, ahí ya ustedes lo están viendo claramente. Y vámonos ahora con el segundo espacio que crea nuestro verbo. ¿Cierto? Va a crear también otro campo importantísimo que vamos a dar a conocer acá como el sustantivo. Común. ¿Listo? ¿Por qué le llamamos el sustantivo común? ¿O por qué ya hace referencia a esto de lo común? Pues porque ya no es personal, ya no hace parte de cierta manera de lo que es una, digamos que lo que desencadena este mismo verbo, pero ya hacia objetos particularmente, o hacia cosas, o hacia, bueno, ya ustedes lo irán nombrando como ustedes deseen. Sara, ¿sara estás aquí? ¿Hola, profe? ¿Hello, Sara? ¿Te dije que a las 7 o...? ¿Cuándo ahora? Es que está lloviendo súper feo. Ok. Pues nada. Ya hablamos luego una cosa porque hice un pequeño cambio. Ya luego te comento. Entonces, este sustantivo común, en este caso, ¿cómo lo voy a construir? Ahí sí tienen que ser muy conscientes porque acá sí cambia una regla. No hay la regla de, digamos, como el ER, sino que aquí sí tienen que pensar es ¿qué objeto crea el soñar? O mejor dicho, ¿qué crea específicamente ese verbo de soñar? Pues sueños. Cuando yo hablo de soñar, tengo que hablar de sueños. Por lo tanto, voy directamente a la palabra, le quité el tú. ¿Ya? The dreamer, dream, ¿cierto? ¿Cuál otro? Porque ustedes van a decir, pero pues está muy sencillo ese. Otro probable. Pillow. What does it mean a pillow? Almohada. Pues sobre la almohada es una relación directa de los sueños. Si yo estoy sobre el soñador, sueña sobre su almohada. Y ojo, no crean, cuando las abuelas antes decían, venga para adentro, mijo, o suba para arriba, créanme que no estaban diciendo nada incoherente. No estaban diciendo cosas, están simplemente siendo conscientes de que cuando uno sube, tiene que hacer la acción de subir, porque es que hay gente que sube bajando. Es decir, hay gente que ama temiendo. ¿Cierto? Hay gente que teme amando. Es un rollo tan complejo. Solo en la mente humana es capaz de existir eso. Entonces, acá seamos claros de que el verbo crea esa misma característica. Pensemos entonces en eso. Dream, sueño, o pillow, almohada. ¿Listo? Ahora, ya que tenemos un sustantivo común, debemos de crear una tercera característica. Esto lo vamos a hacer con todos los verbos. Así que de verdad, si lo están entendiendo con esto, aplíquenlo ustedes ahí mientras con otro, con otro verbo. Es decir, hagan el ejercicio de el juego de otra página. Arriba y abajo a ver qué pasa, si lo están comprendiendo ustedes. Vamos con este siguiente, que es lo que se conoce como los adjetivos. ¿Listo? ¿Qué son los adjetivos normalmente? Características. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo saco una característica? Lo mismo, me interesa que vuelen en el inglés, en que saquen la lógica de, no tengo que tener vocabulario de, ¿cuál es el adjetivo de Dream? o de To Dream, es decir, si de pronto no lo tengo en mi vocabulario. Hay dos reglas, leyes para sacar un adjetivo rápidamente. La primera, Dream, y le pongo al final, Ed, Dream it, soñado. Eso es una característica, un sueño que se ha soñado. Créanme que no hay redundancia absoluta allí. Dream it. ¿Listo? Otra, para que lo tengan en cuenta. Dreaming. ¿Listo? Agregan el dream y le agregan el ING. Esto es como ensoñador. Es decir, cuando una persona es ensoñadora, como, que vive como en las nubes. Es una característica de una persona que está como que constantemente, oh my God, you are so dreaming in this moment. ¿Cierto? Como que es muy, y créanme, con ese ING, están dando también una característica a la persona. Este de Dream it, también se usa mucho, y creo que ustedes han sido conscientes algunos, de que es la característica de convertir un verbo en participio o en pasado. Es decir, esa es la regla. Puede ser regular, puede ser regular. Ya en ese caso, hablaremos de esas cosas luego. Entonces, ya tenemos algo clave acá. We can say, for example, the dream it, how dream, a dream it. O sea, hagan las, las relaciones que ustedes deseen, teniendo esa lógica de, el soñador ha soñado sobre la almohada, ya tienen una frase con esa. Pero pues, acá solamente tenemos lo que, lo que nos da el movimiento. Y ustedes van a decir, bueno, ahora hacia dónde nos vamos a mover, o qué vamos a hacer específicamente. Si ya tenemos Dream it, Dream, Pillow, Dreamer, Dreaming, ya tenemos esas características. ¿Qué hacemos ahora con esto? Es decir, ¿hacia dónde nos vamos a mover ahora? Aquí es donde surgen, o van a surgir, los escenarios que, por defecto, por así decirlo, vamos a empezar a manejar con mucha claridad lo que les digo. Son muy pocos los verbos, porque de verdad necesito ser claro en cada una de las reglas. Entonces tenemos lo siguiente. La primera. El escenario, vamos a ponerlo acá, escenario del presente. ¿Cierto? En el escenario del presente, yo tengo que decir ya, o poner en uso, esa estructura que hemos creado alrededor del verbo to dream. Entonces, yo digo, se me ocurre. En español voy a usarla rápidamente. El soñador, el soñador, descansa, si no sueña, igual, no, dejémoslo decir. El soñador, sobre su almohada, ha soñado. Por favor, aprendan, de verdad, miren, hoy hacia la clase con los anteriores grupos, leíamos un cuento, que se llama, Who are you? Where you are. Es la clave de él. ¿Quién eres tú? ¿Dónde tú estás? Es la única manera. ¿Quieres saber quién eres? Mírate, en qué espacio estás, ya te vas a dar cuenta, internamente, ¿no? Esto es una regla de él, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. En este caso, miren que estoy usando esos mismos elementos, en una frase súper sencilla, el soñador, sobre su almohada, ha soñado. Ojo, porque estoy dejando claro que, en ese escenario del presente, y para ser más claro, el soñador sueña, para ser, para estar en ese presente, el soñador sueña, sobre su almohada. ¿Cierto? Puedo decir, bueno, dejémosla solamente con eso. El soñador sueña, sobre su almohada. The dreamer, dreams, acuérdense, después vamos a hablar de esa regla, de la S, después del sujeto, de tercera persona, on his pillow. ¿Cierto? Y ya tengo, esa primera, en ese estado nomás. Vamos a mirar, este segundo escenario, que tenemos, para revisar esto. Y es, el siguiente, one moment, ponemos esto acá. El primer escenario, del presente, lo estoy poniendo, solo como, ahí sí, como quien dice, primero, la estructura de tiempos, porque aquello, podría quedarme presente, en positivo o negativo, y pregunta. Pero, veámoslo primero, con tiempos, ya luego lo miramos, con detalle, cuando entremos, en materia de detalle, empezando desde la semana entrante, con el agua, nos quedaremos muy pocos, aunque es la estructura básica, tierra, aire y fuego, acuérdense que, ustedes tienen que estar viendo, las cuatro categorías. Entonces, yo pongo acá, como segundo espacio, escenario, ahora, del pasado. ¿Qué pasa con el escenario, del pasado? Ahí tengo que tener en cuenta, entonces, que el soñador, pensemoslo primero en español, soñó, ¿cierto? Cambió el verbo, miren que el verbo, es el único que está cambiando, no hay cambio de sustantivos, no hay cambio de adjetivos, por eso es tan fácil, ya convertir, o pensarse rápidamente, una frase. Acuérdense que, mi método es de frases, no es de vocabulario, no es de palabras separadas, de nada sirve una palabra separada, no tiene sentido. Cuando ustedes ya convierten, ese verbo, y le dan la estructura, se van a dar cuenta, que aquí hay un paso clave, no se pierdan de lo que estoy diciendo, porque ahorita voy a hacer, algo que ustedes van a decir, ah, ya ahora sí, más claro esto. Entonces, voy con, el soñador soñó, sobre, su almohada. Entonces, The Dreamer, fíjense, sigo con la misma, The Dreamer, Dreamit, soñó, si estamos, si, tomando en cuenta, por supuesto, de que el Dreamit, ahí sí, como quien dice, el verbo en pasado, The Dream, sea, irregularmente, es decir, que haya cambiado el participio, si tomamos en cuenta eso, el participio, es totalmente diferente, al, pasado, que usemos, del mismo verbo, es decir, en este caso, el Dream, que yo estoy usando acá, como lo debo usar, tengo que ser consciente, del regular o irregular, Dream, ¿cierto? Si yo pongo acá, The Dreamer, Dream, soñó, porque lo estoy poniendo, en el pasado, on his pillow, ¿listo? The Dreamer, Dream on his pillow, y ya, me cambia, totalmente, la estructura, en ese sentido, en cuanto al verbo, solo tengo que ser consciente, de los cambios, de los verbos, si desde el principio, dejo claro, mis sustantivos, todo va a marchar, ahora, otra cosa también, y nosotros, y yo creo que les dejé, en la, en el plan de estudios, dejé claro, que, siempre nosotros, a partir de historias, tenemos que, contextualizar también frases, esto, es muy, muy magistral, es decir, esto es, una explicación, muy teórica, pero esto, se va a ver, va a tener sentido, cuando estemos, sobre una historia, y cuando lea sus historias, o cuando les escuche, sus creaciones, sus patrones, entonces, el soñador, soñó, sobre su almohada, ya tenemos ahí, el escenario, del pasado, sobre esto, ahora, vámonos, con, el último, de los escenarios, que vamos a estar, revisando, con un solo verbo, ¿cuál es este escenario? pues, el escenario, del futuro, fíjense, en esto, escenario, del futuro, ya en el escenario, del futuro, voy a decir, de trimmer, hagámoslo primero, en español, el soñador, soñará, y cuando tengo claro eso, de, como el verbo, sigue cambiando solamente, no necesito nada más, el soñador, soñará, sobre su almohada, ¿cierto? entonces, the dreamer, will dream, on his, pillow, the dreamer, will dream, on his, pillow, y fíjense, en esta regla, que ya voy tomando, en cuenta, y es que, ya creé, la estructura completa, en cuanto a los tiempos, ¿cierto? y recuerden, la semana pasada, apenas, ingresamos con el presente, pero, es que ahora, y aquí es donde necesito, que no se me pierdan, en este punto, porque ahora, tengo que hacer, lo que se llama, y lo voy a poner por acá, los verbos, siempre, se dividirán, en dos, y por eso también, tuve que, cortar muchos verbos, es decir, tenía una cantidad de verbos, todos divididos, de cierta manera, porque, me di cuenta que, eso es, una naturaleza, de los mismos verbos, solo que a nosotros, no nos lo enseñan, y es una lección, que tenemos que aprender, tarde o temprano, y es que los verbos, solo pueden tener, dos consecuencias, llamémoslo así, los verbos, pueden significar, o pueden, asignificar, eso lo desarrollo, en mi tesis de licenciatura, el término de asignificar, más que todo, en términos pedagógicos, pero, en la vida, es necesario, solo hay un, filósofo, bueno, dos filósofos, uno que se llama, Gilles Deleuze, con Félix Guattari, que desarrollaron, este término de, asignificante, una realidad, asignificante, pero, que es asignificar, y significar, en términos sencillos, voy a ponerlo, en una dualidad, simple, y sencilla, pero, no podemos, quedarnos, en las dualidades, las cosas, no son buenas, y malas, las cosas, siempre tienen, el punto, de la lección, si, cuando yo me salgo, de esa dualidad, aprendo muchas cosas, pero, en ese sentido, ¿qué va, a qué va, vamos a, digamos, que, qué relación le vamos a dar a significar, cuando uno significa, ¿qué significa eso? Pues, esto básicamente, es lo que tiene sentido, lo que me permite crecer, lo que me permite, vivir realmente, un espacio, ¿sí? despertar, de cierta manera, de lo que yo estoy, haciendo, y, ¿qué significaría? Puede ser paradójico esto, pero, ¿qué significa, a significar? Pues, lo que es, sin sentido, lo que no, me está ayudando a mí, a avanzar, y este curso, siempre vamos a manejar, esos dos patrones, pero, hagan la cuenta, si manejo, dos patrones, por un verbo, pues, hagan la cuenta, el día que les diga, necesito, que saquen, dos patrones, de cada una, de las categorías, dos de agua, dos de tierra, dos de aire, y dos de fuego, ahí ya, iríamos, ocho patrones mínimo, ocho patrones, que empecemos a manejar, muy bien, y ocho patrones, ahora, multiplíquenlo, solamente en el presente, luego en el pasado, luego en el futuro, ahora añádanle, en positivo, en negativo, en pregunta, ahora, no, es que de verdad, van, añadiendole cosas, por eso, vamos pasito a pasito, a significar, lo que no tiene sentido, significar, lo que tiene sentido, pregunta del millón, to dream, que es soñar, es un verbo, significante, o asignificante, significante, significante, ok, Karen dice significante, Viviana dice significante, quien más dice significante, o, yo, Grace dice significante, ok, quien dice el contrario, quien dice que es asignificante, o sea, que todos los demás, estamos acá de acuerdo, que el, to dream, es, significante, alguno no está de acuerdo, que, para mí, es asignificante, a significante, ok, vamos primero, con, primero, quien me había dicho, Lady, creo que había dicho, significante, o Grace, que recuerdo que había dicho, significante, si Grace, si señor, porque crees que, dormir es significante, es muy rico, pero, porque crees que es significante, porque, pues con ellos, podemos tener sueños, y, con los sueños, se puede, pues, ir a un futuro, o sea, realizar estos sueños, pensar en un futuro, y eso, ok, yo te pregunto, yo te pregunto una cosa, ¿tú en tus sueños, haces realidad tus sueños? Pues, sinceramente, no sueño mucho, entonces, bueno, piensa la pregunta, hay algo profundo allí, ya te voy a decir, mister Oscar, ¿por qué su merced dice, que, asignificante, el verbo soñar? Pues, porque es algo que ocurre, como, inconscientemente, para mí. primero, es como algo, que no, no hacemos con, como con lógica propia, sino algo que ocurre, por un momento. Muy bien, ahí hay una palabra clave, mister Oscar, para que todos los demás, también lo entiendan, desde ya, con los verbos, el verbo soñar, es asignificante, ¿por qué? Pues, porque cuando una persona, se queda soñando, y soñando, no despierta, no hace realidad, las cosas, y estamos en este mundo, con una cantidad, de personas dormidas, pero, literalmente, están en sueño, del sueño, del sueño, están haciendo el sueño, de otros, empezando por ahí, ni siquiera sus propios sueños, están cumpliendo, el sueño de otro, y los que están cumpliendo, el sueño de otro, creen que con eso, están obteniendo placer, y están más dormidos, de lo que de verdad, y créanme, a veces despertar duele, pero ahí es donde vamos a ver, esa, esa consecuencia, si tu dream, es un verbo, asignificante, es decir, que cuando a uno, le están diciendo, oiga, despierte, ¿cierto? Pues entonces, el contrario de tu dream, pues justamente, lo acabo de nombrar, es, tu, wake, cap, despertar, ¿cierto? Y ahí, tengo ya, el opuesto, mejor dicho, la estructura completa, porque ahora, tengo que pensar, en cuál es el sustantivo, del despertar, pensémoslo también, porque algunos, quizás habrán quedado, como que, ¿cómo así? porque significante, o asignificante, vayámonos más, más simple todavía, el verbo, amar, muy sencillo, un verbo, bastante mal usado, algunos no saben, todavía realmente, qué es el amor, y abusan, del significado, del amor, esperando algo de otro, ¿cierto? o comparando, que es lo más doloroso, que puede existir en la vida, comparar el amor, que uno le da al otro, pero si, llamamos de que, el verbo amar, es significante, porque amar, me hace, apreciar la realidad, y por lo tanto, ¿cuál sería, cuál sería, el contrario de amar, o el asignificante, de amar, quién me dice, cuál es el opuesto de amar, qué es lo opuesto a amar, odiar, lleva a eso, pero no es odiar, desamor, desamor, muy bien, desamor, todos los verbos, podemos decirlo con eso, desamor, desamor, ahí sería una lógica, bastante sencilla, es desamar, pero cuál es la palabra, que lleva al odio, no crean que lo contrario al amor, es el odio, pues todo el mundo tiene en la cabeza, del odio al amor, solo hay un paso, ¿cierto? Pero, por favor, ¿cuál sería, el contrario de amar? Piénsenlo, detestar, lleva al detestar, odiar es un, de hecho un sinónimo, detestar es un sinónimo de odiar, lleva a eso, pero hay un, es muy clave, es decir, si el amor es blanco, el contrario es negro, ¿cuál sería? Por favor, por favor, ¿no? Bueno, les cuento que, mientras amar significa, el contrario de amar es, temer, temer, hay personas que creen, que aman a la otra persona, y no la aman, tienen miedo a perderla, y a eso le llaman amor, y por eso cuando la pierden, duele más, porque creyeron que ese amor, que se suponía era tan real, se convirtió siempre, fue en miedo, y eso es, algo que está en la cabeza, en estos momentos de todos, por eso aquí, desde ya, desde el principio, les pido, entiendan los verbos, desde su contrario, desde su asignificante, solo allí, tiene sentido, la realidad, que yo empiezo a nombrar, ¿cierto? Si yo digo, yo amo a una persona, yo amo a esta persona, porque estoy libre de miedos, yo amo a esa persona, porque soy capaz, de transmitir el amor, que primero surge para mí, es que el amor surge de mí, para mí, y se expande en mí, por eso el día, que se vaya la persona, que yo pensaba que amaba, no me va a hacer ningún daño, porque es que el amor, sigue viviendo en mí, y se sigue expandiendo en mí, que alguien lo quiera compartir conmigo, es muy distinto, pero desde allí, desde esa capacidad, de entender los verbos, desde esa opción del contrario, de la significante, para los niños, yo manejo es opuestos, sinónimos y antónimos, no se puede más, más asignificante, para adultos, porque de verdad, necesitamos primero, asignificar la realidad, para luego significarla, verdaderamente, porque de verdad, tenemos una cantidad de ruidos, y les pido por favor, si se quedan con una lección, de esto que están viviendo, conmigo, con este espacio, pues les pido por favor, es eso, tengan en cuenta, que un verbo, ya es, con un solo verbo, podemos ser felices, con el verbo ser y estar, ser y estar, ¿listo? ¿Cómo puede ser más claro eso? Quiero contarles un cuento, que leímos hoy, con varias categorías, que me pareció, muy, muy, muy bello, porque tiene esta relación, que les digo, de los verbos, ¿listo? Así que voy a hacer, una lectura, un poco, es un libro infantil, pero, lo interesante, de los libros infantiles, es que, tienen una cantidad, de cosas, por descubrir, es decir, una inteligencia suprema, los niños son muy pilos, y por eso, no hay que menospreciar, porque son libros infantiles, es más sencillo el lenguaje, o es más fácil, no, de hecho, ahí es más difícil hacer, un contenido, y las maestras, de primera infancia, maestros de primera infancia, deben ser conscientes, de que deben formarse, aún más, ojalá con un doctorado mínimo, que estén pensando, y que sigan, enseñando para primera infancia, porque se nos olvida de eso, que piensan que, hay gente que tiene una cabeza, tan grande, que se le olvida, esa parte del corazón, entonces, les comparto, para cerrar este espacio, y para que me sigan comprendiendo, esto del, del ser y el estar, denme one moment, esta, un cuento que tenemos, en la academia, que se llama, Who are you, están viendo el pdf, en estos momentos, yes, yes, no, 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 ok, listo, Who are you, where you are, where are you, lo mismo, si yo estoy siendo consciente, de, quién es, quién soy yo, ustedes de verdad, pensarán que de pronto, eso de, quién soy yo, dónde yo estoy, pues, es que de verdad, primero, nosotros nos nombramos, a partir de lo que los demás, dicen de nosotros, la historia, que nos cuentan, nos la creemos más de los otros, que de nosotros mismos, y ahí debemos empezar a cortar, las cosas, si tenemos que reinventarnos, en este espacio, reinventémonos juntos, si tenemos, miren, el águila hace algo muy hermoso, y se tiene que quitar, sus propias plumas, y su propio pico, y es muy doloroso, ese proceso, la mariposa, cuando está en su proceso, también de transformación, cuando se, empieza a meter, en su crisálida, en su capullo, eso es doloroso, pero es que ahí, es lo más bonito, porque es que estoy haciéndolo, para mí, por mí, porque el día de mañana, necesito despertar a otros, y si despierto, si me despierto, primero a mí, acuérdense, si yo quiero perdonar al otro, primero perdónense ustedes mismos, uno no puede dar el perdón, cuando no se ha perdonado a sí mismo, empezamos, muy bonita esta historia, la voy a leer en inglés, y en español, para ser muy claros, en este, en este libro, dice, en el principio, de todos los tiempos, existió un caparazón de mar, tan diminuto, permiso, tan diminuto, que sólo, un microscopio, cuántico, perdón, que ahí no es telescopio, sino un microscopio, cuántico, podía verla, ustedes la ven, dice, in the beginning, of all the time, there was a seashell, so tiny, that only a quantic, microsc, could see it, do you see it, his mission, was to name the things, that are in the sea, including sorbinars, fish, and some trees, but in the end, of the tiny shell, but the end, the tiny shell, forgot to name herself, and her mission, was complete, but it could not be handed, over the creator, of it, so he decided to go looking, for her name, with the names, he had put, on her way, he encountered a delphin, Mr. Delphin, Mr. Delphin, please, who am I, I don't know, I know that I am a delphin, because my name is Delphin, and I am in the sea, así que decidió, ir en busca de su nombre, con los nombres, que ella había puesto, en su camino, se encontró, con un delfín, no sé si hay alguien, que tiene el micro prendido, es que escucho a veces, unos sonidos, dice, así que decidió, ir en busca de su nombre, con los nombres, que ella había puesto, en su camino, se encontró, con un delfín, señor delfín, señor delfín, por favor, ¿quién soy yo? no lo sé, yo sé, que soy un delfín, porque me llamo delfín, y estoy, en el mar, así que decidió, ir en busca de otro ser del mar, en su camino, se encontró, con un pescado, señor pez, señor pez, por favor, ¿quién soy yo? pregunta, ¿qué pregunta? ¿quién eres? qué extraño, yo soy un pez, porque estoy en el agua, pregunta, qué extraño, una vez más, decidió ir en busca, de otro ser del mar, ¿cuál es el pez, de otro ser del mar? I'm here away, he encontró, an octopus, Mr. Octopus, Mr. Octopus, please, who am I? Ha 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 ha, but what a question, little one, ha ha ha, I am an octopus, because I am in the water, ha 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 ha, una vez más, decidió ir en busca, de otro ser del mar, en su camino, se encontró, con un pulpo, señor pulpo, señor pulpo, por favor, ¿quién soy yo? Ha ha ha, pero qué preguntas, pequeño, ha ha ha, yo soy un pulpo, porque yo estoy, en el agua, ha 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 ha, one last time, he decided, to go in search, of another vein, of the sea, on here way, he met a seahorse, Mr. Seahorse, who am I? What is strange, you are the one, who gives name to everything, and you don't know your name, you are made of water, from you comes, the reflection, of eternal life, on the sea. Una última vez, decidió ir en busca, de otro ser del mar, en su camino, se encontró, con un caballo de mar, señor caballito de mar, ¿quién soy yo? Qué extraño, tú eres quien le da nombre a todo, y no sabes cómo te llamas, eres de agua, de ti sale el reflejo, de la vida eterna, sobre el mar. Happy with this journey, the little shell, finally understood, that the memory, of his name, was on the cal surface, of the sea, where the reflection, of his name was, and he remembered, as a bow, so below. contento de esta pequeña travesía, finalmente, el pequeño caparazón, entendió, que el recuerdo, de su nombre, estaba sobre, la superficie, tranquila, del mar, donde se encontraba, el reflejo, de su nombre, y recordó, como es arriba, es abajo. Reflection, we are constantly, naming the war, around us, filling us, with the wars, and wars, that take up space, in our memory, one day, we will have, so many wars, but we will realize, that among, so many wars, we never learned, the name wars, for our reality, start by asking, ourselves, who we are, must start, with where, we are, this war, is one of chaos, and effects, you feel unhappy, you live in an unhappy place, you feel full, full of energy, the war, around you, will be pure energy, as it is above, it is below, as it is inside, it is outside. Reflexión, estamos constantemente, nombrando el mundo, que nos rodea, llenándonos, de palabras, y palabras, que van ocupando espacio, en nuestra memoria, un día, tendremos tantas palabras, pero nos daremos cuenta, que entre tantas palabras, nunca, aprendimos a nombrar palabras, para nuestra realidad, iniciar por preguntarnos, quiénes somos, debe iniciar por, dónde estamos, este mundo, es de causas y efectos, te sientes infeliz, vives en un sitio infeliz, te sientes lleno de energía, estás en el mundo, o mejor dicho, el mundo a tu alrededor, será energía pura, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, si yo soy capaz, de sentir amor, desde adentro, y si yo soy capaz, de sentir amor, desde adentro, yo puedo ver amor afuera, y esto es tan lleno de palabras, que lo único que hacen es ruido, que lo único que hacen es llenar, es como cuando, no sé si ustedes tienen esto, que se llama el cuarto de Sanarejo, el cuarto de Checheres, el cuarto de, créanme, seguimos llenando, llenando, y un día va a ser tan necesario, o mejor dicho, de la única manera que podemos ocupar un nuevo espacio, es desocupándolo, puede ser como muy, ¿qué? si es que de verdad, es que, ¿cómo vamos a poder llenar las cosas, si todavía estamos con tantos ruidos? y créanme, cuando manejemos los patrones, cuando seamos más claros con, fíjense que, esta, este cuento, es para explicar, simplemente el verbo to be, si tú estás en el universo, es porque eres el universo, estás porque eres, qué lástima que en español, hayamos dividido esos verbos, pero en inglés no, en inglés el verbo to be, es ser y estar, así que por eso yo puedo decir, I am the universe, because I am in the universe, y eso es la lógica, que debemos de tener nosotros, pero lo que les digo, empecemos con, verbos muy pequeños, que la, que la información que tengamos en nuestra memoria, sea tan poca, pero tan valiosa, miren lo que les digo, a mí de qué me sirve enseñarles inglés, si ustedes no viven en paz, o de qué me sirve poder tener un conocimiento claro del inglés, si no viven una paz real, ¿sí? así que, es un poco de lo que había para hoy, comentarios, ¿quién tiene de pronto comentarios generales, con respecto a la sesión de hoy, fue claro, no fue claro, de pronto, se perdieron, o, o algo que, que no se haya comprendido, opcional, yo después si llamo, uno por uno, pues yo pienso que, que eso se va manejando con el tiempo, ¿no? hablo por mí, pues yo soy neófita, en el inglés, en el momento, la idea es aprender, pero pues eso también se aprende con práctica, ¿no? no es solamente una sesión, y ya, y,